Música Tengo una secretaria chica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria chica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Y un saludo para todas las secretarias De Guerrero y México entero Eso Cuando abro la oficina ella siempre es muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Cuando abro la oficina ella siempre es muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Y ahora tenemos en el tropón Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al cruz se va a nadar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al cruz se va a nadar Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Música Música